La segunda sala de la Corte determinó que es inconstitucional que la ley del IMSS, vigente desde 1995, niegue la pensión por viudez a personas del mismo sexo unidas en matrimonio o concubinato. Esa ley contempla el derecho a la seguridad social sólo para un modelo de familia tradicional, con lo que desconoce otras formas de relaciones afectivas, lo que genera desigualdad de trato y discriminación. En este sentido, destacó la sala, las autoridades competentes están obligadas a reconocer el vínculo generado entre los cónyuges o concubinos y, por tanto, a otorgar las prestaciones correspondientes sin que la preferencia sexual o el sexo de las personas sea una razón para que se les niegue. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.